La Asociación Madrileña de Afectados por el COVID-19, AMACOVID, lleva un año ofreciendo apoyo y asistencia jurídica, psicológica y social a quienes sufren los estragos de la pandemia. Un trabajo coral, sin ánimo de lucro, por el que se muestran muy satisfechos. AMACOVID es una asociación sin ánimo de lucro que se creó como consecuencia del COVID para ayudar a la gente afectada por la pandemia. Hacemos ayuda social, psicológica y jurídica y estamos celebrando el primer aniversario en lo que consideramos ha sido un año de éxito, puesto que tenemos más de 800 asociados. Damos de comer a más de 100 familias todos los meses y creemos que para ser el primer año de actividad es una labor que además nos llena de satisfacción. El Centro de Formación de Sanse acogió la ceremonia del primer aniversario de AMACOVID, un acto al que acudió una gran representación institucional tanto de Sanse como de Alcobendas. Un encuentro por una asociación que ha venido para quedarse. AMACOVID ha venido para quedarse y para seguir ayudando a la gente en el ámbito social y jurídico, como te decía antes. Queremos ser un referente en la zona norte de Madrid y queremos seguir ayudando a la gente. La cuota de socios es cero, con lo cual necesitamos de las ayudas de las instituciones y de las empresas privadas, que hasta ahora ha sido así y creemos que va a seguir siendo así. Y vamos a seguir luchando hasta que no nos lleguen las fuerzas. Bueno, pues un año desde que empezó AMACOVID, yo creo que es un día muy importante para ellos, para nosotros y para todos los vecinos. Pocas asociaciones son tan importantes en la zona norte como AMACOVID, pocas asociaciones ayudan tanto como ayudan ellos a los ciudadanos que han sufrido lo que es la pandemia. Y siguen sufriendo lo que es la pandemia, por lo tanto es muy importante que hoy te invitamos a todos que AMACOVID está aquí y que cuenta con todo el apoyo de todos los municipios. Y así, un año después de su creación, desde AMACOVID van a seguir luchando. Y recalcan, tu colaboración en nuestra red de apoyo es la mejor vacuna contra la crisis.